fosa incisiva, normalmente la vamos a encontrar en esta región, vamos a ver si aquí se alcanza a observar bien, justo aquí vamos a encontrar la fosa incisiva, esta va a ser una fosa muy importante, pues por aquí va a estar anastomosándose las ramas septales posteriores de las arterias esfenopalatinas y la palatina mayor, además vamos a encontrar el nervio nasopalatino, las ramas septales, esas ramas esfenopalatinas y palatinas mayor provienen directamente de las arterias etmoidales, listo, además vamos a encontrar las arterias directamente que proviene de la arteria maxilar, vamos a continuar un poco más inferior, vamos a observar los forámenes palatinos mayor y menor, vamos a acercar un poco más hacia esta imagen, vamos a observar un poco más acá, perfecto, vamos a encontrar entonces justo por aquí, no sé si alcanzan a observar los forámenes palatinos mayores y menores, normalmente ellos se observan justo en el hueso palatino, vamos a observar entonces desde esta vista inferior de la base externa del cráneo, el forámenes palatino mayor, lo voy a dibujar como para que ustedes lo puedan tener un poco más claro, más o menos por aquí estaría el palatino mayor y el palatino menor está un poco hacia esta dirección, listo, por el palatino mayor, justo por aquí vamos a hablar de el nervio palatino mayor y los vasos palatinos mayores, por aquí van a estar también en relación con el nervio palatino menor y pasa específicamente por este forámen, listo, el nervio y vaso palatino menor, ahora vamos a ir un poco más hacia esta región de la base del cráneo y vamos un poco a observar el forámen rascado, este forámen es un forámen que los estudiantes fácilmente se confunden con el forámen oval porque está muy cerca, el estudiante como apenas está empezando a observar, a aprenderse de estos forámenes pues fácilmente se pueden confundir, miren, ese sería el forámen oval y ese sería el forámen lacerado o rasgado, este forámen rasgado específicamente vamos a hablar de las estructuras que van a estar pasando por él, el forámen rasgado vamos a hablar directamente que pasa el nervio petroso mayor, el nervio petroso mayor, listo, además vamos a hablar del nervio palatino mayor, también va a estar de cierta manera en relación con ese forámen rascado, les recuerdo que el nervio petroso mayor proviene del nervio facial de una de sus ramitas intrafacial de una de sus ramitas intrafetrosas que vamos a encontrar en el hueso temporal, vamos a hablar desde esta vista de el forámen oval, el forámen oval vamos a hablar directamente que por el forámen oval o agujero oval va a estar saliendo el nervio mandibular que hace parte de la rama B3 del nervio trigémino, además vamos a hablar de la arteria meningia accesoria y el nervio petroso menor, listo, justo por aquí vamos a hablar directamente de esos tres, de esas tres estructuras, el nervio mandibular que sería la tercera rama del trigémino, la arteria meningia accesoria y el nervio petroso menor, listo, justo por aquí vamos a tener como tal estas estructuras, tanto los nervios como la arteria específicamente, vamos a hablar de ese forámen que es el forámen espinoso, ese forámen está sobre el forámen está sobre el ala mayor del hueso fenóides y justo por aquí vamos a hablar de unos vasos meningios medios que proviene directamente de la arteria maxilar, además vamos a hablar del ramo meningio del nervio mandibular, o sea por ahí también va a estar directamente una ramita de B3 para ir a las meninges específicamente, justo por este forámen espinoso. Vamos un poco hacia lateral, vamos a hablar de esta región del hueso temporal y vamos a observar la fosa mandibular que sería esa estructura que voy a dibujar, toda esa sería la fosa mandibular, en la fosa mandibular que vamos a encontrar, vamos a encontrar el cóndilo o la cabeza de la mandíbula que se articula justo en la fosa mandibular. Vamos a hablar también un poco del forámen o el conducto carotidio que sería justo esta región de aquí. El conducto carotidio es un conducto bien interesante puesto solamente lo podemos visualizar desde la base externa del cráneo, desde una base interna no se puede visualizar como tal en detalle como lo estamos observando en ese momento. Justo por el conducto carotidio vamos a hablar de la arteria carotidio interna y el plezo carotidio interno que finalmente proviene de la cadena simpática del ganglio cervical superior y justo por ahí va a estar entonces envolviéndose en medio de la arteria carotidio interna para llegar a la glándula o al órgano que necesita esa información simpática. Vamos a hablar de la arteria carotidio interna. Vamos a hablar de el conducto, justo este, el foramen estilo mastoideo. Este foramen estilo mastoideo vamos a hablar directamente de una ramita del nervio facial. Por ahí va a estar pasando directamente el séptimo par craneal, el nervio facial. ¿Listo? Recuerden que al final el nervio fácil intrapetrosamente nos van a dar diferentes ramas, que es nervio petroso mayor, cuerda del tímpano y para el músculo estapedio. ¿Listo? Vamos a continuar con el conducto auditivo externo. Este es un conducto que va a estar comunicando directamente con el oído. Desde esta vista vamos a observar un poco más en detalle el conducto auditivo externo. Ahí estaríamos ya hablando de las ondas sonoras, cómo ingresan a través del conducto auditivo externo, toca la membrana timpánica y finalmente se traduce esa información del sonido hacia el oído interno. Y ese es el conducto que finalmente le va a estar comunicando el oído externo con el oído interno. Bueno, vamos a hablar un poco en detalle de la fosa o el foramen yugular. ¿Listo? Vamos a ver un poco más en detalle. Justo por aquí. Estaríamos hablando entonces del foramen yugular. El foramen yugular va a estar directamente relacionado con tres pares craneales muy importantes que son el glosofaringeo, que en este caso sería el noveno par craneal, el décimo par craneal que es el vago y el onceavo par craneal que es el accesorio. Esos tres nervios craneales van a estar directamente relacionados con esta fosa o foramen yugular que lo encontramos entre el hueso temporal y el hueso occipital. Además, vamos a hablar del bulbo superior de la vena yugular interna. Por aquí también vamos a tener esa relación con el bulbo superior de la vena yugular interna. Vamos a hablar del foramen o agujero mastoideo. Vamos a hablar un poco más en detalle del foramen mastoideo. Ese sería el estilo mastoideo, pero justo por aquí vamos a hablar del foramen mastoideo. Aquí no está bien descrito, creo que está un poco más atrás. Este, vamos a observarlo con más detalle, justo este. Ese sería el foramen mastoideo. Y justo por aquí vamos a hablar directamente de la vena emisaria mastoidea y de la arteria meningia posterior. Justo por ahí va a tener esa relación con estos dos vasos. La vena emisaria mastoidea y la arteria meningia posterior. Vamos a continuar con el conducto del hipogloso. Con el conducto del hipogloso. Se va a hacer entonces el conducto por el cual va a estar directamente relacionado con el doceavo par craneal. O sea, con el nervio hipogloso. Vamos a hablar del agujero magno, que es un agujero bien, bien, bien grande. Podemos verlo muy fácilmente cuando estamos en la base externa del cráneo. Y por aquí va a estar entonces pasando la médula oblongada, las arterias y el plexo venoso vertebrales y las raíces espinales del nervio accesorio, o sea, del onceavo par craneal. Recordemos que el onceavo par craneal es el único nervio que posee también información de los nervios espinales. Por esto, a este nervio también es conocido o es llamado como nervio espinal. Porque precisamente recoge alguna información directamente de esas raíces espinales de la médula espina. Vamos a observar que estos mismos forámenes del lado derecho lo vamos a encontrar en el lado izquierdo de la base externa del cráneo. Esos serían como los conductos que se pueden observar. Vamos a hablar un poco en detalle. Ah, bueno, aquí está el conducto teregoideo. Este conducto va a tener una relación estrecha con el nervio vidiano, por ejemplo. Ese es un conducto el cual va a estar pasando muchas estructuras importantes. Además, va a tener una relación estrecha el conducto teregoideo hacia la región de la fosa infratemporal. Observemos cómo tiene esa comunicación estrecha con la fosa infratemporal. Además, va a tener una relación estrecha con la fosa teregopalatina. Observemos por aquí la fosa teregopalatina. Miren que ese sería el conducto teregoideo. Y justo por aquí vamos entonces a tener una comunicación estrecha con la fosa infratemporal y la fosa teregopalatina. Aquí tendríamos esta connotación directamente del conducto teregoideo que se alcanza a observar desde esta base externa. Justo en medio de ese conducto teregoideo, vamos a ver un poco desde la base interna si se alcanza a observar también este foramen. No, miren que desde esta base no se alcanza a observar mucho el conducto teregoideo. Vamos a verlo un poco más en detalle. Ese sería el conducto teregoideo. Vamos a verlo desde esta vista superior. No, miren que desde la base interna como tal del cráneo no, no se alcanza a ver el conducto teregoideo. Mientras que desde la base externa sí se alcanza a observar directamente el conducto teregoideo. Por aquí vamos a hablar entonces del nervio viriano que va a estar directamente pasando hacia la fosa teregopalatina. Y en la fosa teregopalatina pues vamos a encontrar el ganglio teregopalatino. Listo, vamos a observar con más detalle un momentico, yo lo corro. Listo, aquí ya podemos observar la fosa infratemporal que sería todo esto. Voy a retirar un momentico parte de este hueso. Y aquí ya estamos observando la fosa teregopalatina. Vamos a observar con más detalle. Ocultar, no. Como voy aquí, vamos hacia atrás. Aquí estaríamos observando parte. Aquí quite justo el hueso esfenoides que es al final el que me va a estar delimitando parte de las fosas que estábamos hablando. Listo, ahora sí ya. Y aquí encontramos entonces la fosa teregopalatina justo en esta región. Voy a quitar también el hueso cigomático. Esa sería la fosa teregopalatina. Listo. Y dentro de la fosa teregopalatina pues vamos a encontrar el ganglio teregopalatino. Y justo desde esta base vamos a observar entonces el foramen. Se me dice amar si por aquí se ve. El foramen palatino. Listo. Vamos otra vez a las imágenes. Justo aquí. Perfecto. Listo, chicos. No sé si las personas que están directamente en vivo, en el chat en directo, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que de pronto me quieran preguntar o que quieran comentar. Estoy con mucho gusto aquí esperando sus dudas. De igual manera voy a hacer un live de toda la base interna del cráneo para poder ahondar un poco más en otros forámenes que de pronto desde esta base no se observa. Listo. Bueno. Sí, claro que sí. Laura López. Voy a guardar el live para que pueda quedar. En el canal de YouTube. Gracias Andrés Mauricio. Espero que ustedes puedan aprovechar mucho esta, pues esta, ese live que finalmente pues es para que puedan ustedes tener un poco más como de claridad de esa base interna y externa del cráneo. Bueno chicos, no siendo más. Si tienen más dudas, preguntas, estoy aquí para responderles. Voy a dar un minutico a ver si de pronto hay unas dudas. No, con mucho gusto Laura, con mucho gusto Andrés, con mucho gusto Mística. Creo que es una de las estudiantes que se conectaron. No teniendo más dudas, más preguntas. Entonces vamos a dejar hasta aquí. El otro jueves entonces estaría realizando el live de base interna. Por favor no se lo pierdan. Háblenle a sus compañeros, a sus amigos conocidos que estén viendo anatomía para que se conecten a las ocho, bueno a las siete y media que va a estar más o menos empezando el live. Siete, siete y media. Igual yo anuncio por las redes sociales. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chau! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!